Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado y te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar, te encuentro irresistible, no dejo de pensar Y haría lo imposible, por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Para Robert Para Robert Los días Fantas 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 Música Fuimos dos la magia aventurero, gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos, de tu cuerpo ardiente y yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos se sumaron Promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer, decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré Música Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos se sumaron Promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer, decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré Música Música El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, vete de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, vete de aquí Vete, aquí La, 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 la Aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete, vete de aquí Vete, quiero verte, vete Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Y yo no te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti Si tú ya no me amas, separemos yo De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti, mi amor, no vale nada, pues lo mejor sepámosnos De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti, mi amor, no vale nada, pues lo mejor separemos yo Este es el tema dedicado muy especialmente para vos, Junior Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura, te amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido con lágrimas en los ojos, separemos yo De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti, mi amor, no vale nada, pues lo mejor separemos yo Mi amor, no vale nada, pues lo mejor separemos yo Me es imposible no pensar en ti, que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Hacia el amor Hacia el amor Me contigo con tus besos, mi amor Me contaron que te vieron caminando triste y sola, divagando por ahí Y que finges con sonrisas sus abrazos, sus caricias Que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que he sufrido en silencio, que he sufrido en silencio De callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Porque sueño con tenerte, mi amor Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Tus amigos me contaron que te vieron caminando triste y sola, divagando por ahí Y que finges con sonrisas sus abrazos, sus caricias Que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que he sufrido en silencio, de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Porque sueño con tenerte, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte mi amor, mi amor Me desperté muy temprano a la mañana, todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a vencido en esta cama, son los años, son las dudas o el reto Que difícil se me puso en darme cuenta, que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas, el coraje es aliado de él Y algo para destacar, como vos no hay nada igual, es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón, tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar, como vos Fiesta, fiesta Como vos no hay nada igual No hay nada igual Y algo para destacar, como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón, tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar, como vos Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Nadie mejor que tú sabrás Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Y tú te vas Con amor Con amor Con amor Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te he cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh Dijo mucho cariño para Raquel De Alejandro Estigarridia Con amor Con amor Y tú te vas Tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó Llámala Llámala Dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala Dile que vuelva Y no se echa el olvido Aquel gran amor Chavito 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 Mira Tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que no se echa el olvido de dejar que muera ese amor Y no se echa el olvido de dejar que no se echa el olvido de sacar el gran amor Música No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Música Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Música Música He llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares Todo el tiempo Le pregunto a los amigos ¿Qué es de ti? Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón Habrá calado Y sin querer Te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí Y no sé nada de ti Te perdí Y no estoy acostumbrado A vivir Sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte Me perdí Música Yo no sé Por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer He debido cometer algún error Que en tu joven corazón Habrá calado Y sin querer Te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí Y no sé nada de ti Te perdí Y no estoy acostumbrado A vivir Sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte Me perdí Música Solamente Por todos ustedes Simplemente ¡Aguel! Música En el silencio de mi cuarto Te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la jubieza de mis labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño Se repite una vez más Pues quizás por ese beso De tu boca de miel que robé La cerdura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo Para amar Mujer En el silencio de mi cuarto Te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la jubieza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama La noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo Para amar Mujer Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para qué seguir intentando vivir esta vida Cuánto 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 me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuánto intento amar Apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro A no estar tú Vuelvete Vuelve Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Te gusta Mauro No Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para qué seguir intentando vivir esta vida Para qué seguir intentando vivir esta vida Cuánto Cuánto me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro A no estar tú Vuelve Vuelve Te lo pido Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Por favor Que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve por favor Cuantas veces he llorado Cuantas veces la he buscado Cuando veo enamorado De la mano caminar Mi dulce enamorada Creía que la amaba Y tarde se dio cuenta Lo grave de su error Jugué con su cariño Y con sus ilusiones Por eso de repente Un día se marchó Es que no sabía Que ella me quería Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que hoy vive su amor Cuantas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Yo que me paso la vida Buscando quien me diga Como es que hace la gente Como es que hace la gente Para encontrar el amor Y descubro de repente Que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca De mi corazón Es que no sabía Que ella me quería Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que hoy vive su amor Cuantas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Con mi soledad Quiero saber Quiero saber Cómo hacer que tú Te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene él Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Con amor Con amor Con amor Locura En lo que dice banana Haciendo melodías Si tú supieras Cuanto estoy sufriendo Porque sé bien Que no soy tu dueño Este dolor Me está consumiendo Quisiera amar Sin limitar este tiempo Como quisiera Que esto fuera un sueño Y estar contigo En cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes sueño Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Que yo quiero solo Solo daré Solo daré este amor Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Vida mía ¿Qué será de mí cuando no estés a mi lado? Y me falte tu calor, mi amor, que siempre tú me has dado Eres tú lo que más quiero yo, lo que más amo en la vida Y si un día me faltaras tú, contigo me moriría Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca Que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca Porque si tú me faltaras, te lo juro Moriré Música Eres tú lo que más quiero, sí, lo que más amo en la vida Y si un día me faltaras tú, contigo me moriría Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca Que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca Porque si tú me faltaras, te lo juro Moriré Música Ayer se fue, ayer se fue, con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, una camisa, un pantalón, maquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Música Se despidió, y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero, y navegar La verdad, navegar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió, no había otras Y pintó, estelas en el mar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió, no había otras Y pintó, estelas en el mar Música Su corazón, buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete, con los demás Léjala, con los demás Y se durmió, y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó, no vio otra Y pensó, hoy debo regresar Y regresó, y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirar la descubrió Unos ojos, la y la la Azules como el mar Y regresó, y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirar la descubrió Unos ojos, la y la la Azules como el mar País Zona Sol Comía Santa Vecina Con Valter Encina No me di cuenta Que las caricias en la espalda Alegraman tus mañanas Que un solo beso Terminaba en la cama Era siempre un buen comienzo Pero yo Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Cumbia Santa Vecina Con Valter Encina Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que el miedo no había dejado florecer Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Yo te juro No seré Como el de ayer Báilalo El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo Para amar Otra vez Y sentir tus labios En los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi pie Para el rusito Yerema El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo El tener tu cuerpo Para amar Es que te amo Es que te amo Es que te amo Es que te amo No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi pie Te llevo en mi pie 9 de abril 9 de abril Hoy mi mañana Me encuentra el fin sin ti Mi amanecer se va Porque me queda Atardecer solo Oyendo alguna canción Sin tu amor Si no estás Ya no puedo seguir Si te vas ¿Para qué quiero vivir? Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Este jardín Donde te amaba Se oscureció Por ti Y en el tapiz Tan gris De esta mañana Te perdí Solo Porque no estás Junto a mí Junto a mí Si no estás Ya no puedo seguir Si te vas ¿Para qué quiero vivir? Estás matándome Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Estás matándome Enloqueciéndome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Música Música Cumbia Santa Pesina La mejor Hoy un amigo me contó De aquella vez De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos No me alegra No me alegra que aún penses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Música Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Que preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos No me alegra que aún penses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón corazón. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón. Sé que eso es así. Quiero atrapar al sol en una pared despierta, me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea que hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero desvolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Encierro real, claustro de barro, sombras, sombras. Marcelo Bueno, Juanjo Porque fui al despertar que mis sueños eran ciertos y mi propia realidad. Yo espero la fantasía de su voz, la fuerza que era nada, hizo vida y me la dio. Y si me pongo a pensar en toda esa gente humana y después para jugar hasta me atan a mi cama y puedo ver la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Encierro real, claustro de barro, sombras, sombras. Música Música ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul. Música En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Música Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Música 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 Busco tu voz, el teléfono me lleva a Puerto Gris en tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur En especial Para Germán y Gaby Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa No sé si me apetecer Nada Del amor que está en mi sueño De tu amor no exigo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar, mañana asomará Su cara genical Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar, mañana asomará Su cara genical Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar, mañana asomará Su cara genical Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar, mañana asomará Su cara genical Que al ventanar Ese sonido Hoy en busca de ella es una gran Magal loops Y todo eso que ayer me hizo llorar Que ayer me hizo llorar Tener una barra Digo que ayer me hizo llorar Y todo eso que ayer me hizo llorar Una puerta que se abre y los amarillos de mi corazón Ven los amarillos de la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Lo sé todavía que da tiempo Poco ya lo sé Pero qué importa si mi habitación La vida helada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Y entonces ¿Qué hacemos amigo ahora? Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irrevencible Casi tocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Loco Fantasma Con un pico y una pala Comenzar Sonora 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 Unителя Sonora Busque lo más lindo y hasta lo imposible para comprender El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé Es la inocencia y no lo puedes evitar Nadie de sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Tu voz lo elegiste y esto debe ser así Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Colombianos Amigo, tengo el corazón herido La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero se me va Por ese amor Por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Que vale todo Si te lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado un nuevo amor? Ya no es la misma Tu indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizás la casa, la rutina Ya convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor